El actual contexto de pandemia significó un gran desafío para el trabajo de nuestra red de homólogos, el cual nos llevó a pensar juntos acciones innovadoras que pudieran canalizarse a través de la virtualidad. Fue así como se pusieron en marcha una serie de iniciativas tales como Casa Abierta Aujal, cuyo objetivo ha sido informar y orientar a los y las estudiantes de grado y posgrado de las universidades jesuitas de América Latina en relación a las diferentes propuestas de formación académica de nuestras universidades como futuros destinos de movilidad académica internacional. Pero no solo eso, sino también conformar un espacio destinado a compartir entre nuestras universidades, culturas y saberes. Además de Casa Abierta Aujal, se puso en marcha programas ad hoc de intercambio académico virtual, así como también acciones pilotos de aprendizaje colaborativo internacional en línea con universidades como la Iberoamericana Torreón de México, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el ITESO de Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.